Mi nombre es Fernando Frank, yo trabajo en este centro desde 1994 hasta este momento. Mi labor es mantener en coctiverio todas las tortugas que se encuentran en peligro de extinción. Aquí en este centro de crianza tenemos dos especies de tortugas. Tenemos la de volcán Sierra Negra que es Gunteri, como ustedes están observando en el mapa, tenemos aquí las dos poblaciones del sur de Isabela. Entonces hablamos con Sierra Negra que es su especie Gunteri. Tenemos que es Cerro Paloma, que son las adultas, aquí tenemos cuatro machos y cuatro hembras. Total ocho tortugas adultas de esa población de Cerro Paloma. Igualmente tenemos las subjuveniles que vamos a ir viendo poco a poco allá. Entonces es el último, cuando ya avancemos por allá vamos a ver la de volcán Cerro Azul. Su especie es Vicina. Y entonces de esa población tenemos la que es Cinco Cerros. La del norte no hay problema. Esa no está en peligro. La que estamos nosotros repoblando es la del sur de Sierra Negra. ¿Por qué esa está en peligro y la del norte no está? Por ejemplo la del norte la está trabajando Santa Cruz. Y aquí en esta del norte no hay mucho peligro de animales introducidos como el chivo, que ya no tenemos en el cedo. Muy poco. Igualmente en Darwin no hay peligro. En Wall igualmente no hay peligro. En cambio aquí tenemos el peligro del sur de Isabela, como por ejemplo tenemos los gatos introducidos, las ratas, los chivos. Entonces ese es el problema que tenemos que compite con los huevos, que destruye los chanchos, principalmente que hay chanchos salvajes que destruye los huevos, destruye los nidos. Y ese es el problema que nosotros tenemos aquí en el centro. ¿Qué es la diferencia entre las tortugas de Isabela y las de Santa Cruz? La única diferencia es porque son diferentes poblaciones. Ahí tiene la misma concha. ¿Y la de Pinta? La de Pinta, por ejemplo, el solitario y yo, tenemos que ya va a ser para el futuro papá también, ya una hembra puesto, pero es de otra especie. Entonces cada isla tenemos diferentes especies. Por ejemplo, Isabela tenemos cinco especies. Era total quince especies. De las quince hay una especie ahí en Aldabra, y ahí quedamos catorce. De las catorce desaparecieron tres, quedando once especies con las de solitario yor. Y entonces para el futuro vamos a tener buena reproducción para el solitario yor y entonces va a repoblar esa isla Pinta. Entonces vamos avanzando acá. Como pueden ver ustedes, ya ahorita en este momento las tortugas van buscando ya su lugar para irse a descansar. Ya las cuatro o cinco ellos se están metiendo ya para irse a descansar. Aquí tenemos por ejemplo las tortugas subjuveniles. ¿Cuáles son las subjuveniles? Las que tienen de quince a veinte años. Porque a partir de los treinta y cinco o cuarenta años recién una tortuga te comienza a reproducir. Es adulta. Entonces aquí tenemos a su juvenil que tiene quince a veinte y pertenece también a Volcán Sierra Negra y su especie es Gunteri. Aquí en total tenemos veintitrés tortuguitas de esas, estas no son repatriadas, no las vamos a repatriar porque esa zona está en peligro como te digo Cerro Paloma. Entonces estas tortugas se quedan aquí o para el futuro va a ser repatriada el Muro de las Lágrimas. Como hemos repatriado ya cerca de doscientas tortuguitas en esa población. Entonces por eso que la mantenemos aquí. Igualmente aquí vamos a observar las tortuguitas que tienen aproximadamente de cuatro a cinco años. De cuatro a cinco años en la cual van a ser, a los seis años van a ser liberadas su naturaleza. Vamos a repoblar lo que llamamos nosotros Sierra Negra y lo que llamamos nosotros Cerro Azul. Y entonces ya poco a poco vamos a ir repoblando. Ya hemos repatriado cerca de setecientas cincuenta tortugas. La tortuga te puede poner total de ocho hasta veinticuatro huevos durante el año. La misma tortuga como tú ves hace el primer nido. Después de treinta días la misma tortuga hace otro nido y te deposita los otros ocho huevos más. Entonces la tortuga te pone como te digo de ocho a veinticuatro huevos, no más huevos. Entonces ahí es que para una vez que ya han ido nosotros cogemos los huevos y los llevamos a incubación. Y preparamos la incubación, ahí sabemos para sacar macho y sacar hembra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ganan los machos y los hembros? Para la diferencia nosotros sacar hembra, mayor temperatura es de veintinueve a treinta. Entonces ese es el grado de la temperatura del huevo que recibe. Igualmente los machos es de veintiséis a veintisiete. Ahí sabemos nosotros cuál es macho y cuál es hembra. En cambio en la naturaleza hay que esperar quince años para ver cuál es macho y cuál es hembra. Entonces la diferencia ya en los adultos, en la naturaleza sabemos que la hembra es la pequeña y el macho es el grande. Esa es la diferencia que sabemos en la naturaleza. En cambio en los pequeñitos, como te digo, quince años hay que esperar. Y veinticinco a treinta y cinco años recién ya comienzan a reproducirse, a ser adultos. Una vez que tú llevas las huevas, ¿cómo la ponen en la incubadora? ¿En qué relación? ¿Cuántos machos, cuánta hembra? Ya. Sacamos nosotros, por ejemplo, cuando sacamos los huevos, si sacamos diez huevos, un ejemplo, el ochenta por ciento es para hembra y el veinte por ciento para machos. Nosotros queremos más hembra que machos ya. Ese es nuestro afán y el futuro para que después haga mucha hembra y mucha reproducción y luego tener bastante huevos para el futuro de las poblaciones. Entonces, ¿cuál es más femenina que más? Sí, porque es más importante tener más femenina que más que más, porque son los huevos que hacen las huevos. El factor limitante es que hacen las huevos. Está cercando de deporre las huevos, ha dicho que hay cuatro días que está... Ce n'a uno rotundo sotto, ¿no? Y ahora... ¿Cuándo le debería deporre? Y ha dicho que está cercando de excavar el buco y deporrá ocho huevos, o sea, ocho huevos, después después se va a deporre 30 días y va a hacer otro buco. Aquí tenemos un macho, el más grande de la población, que pesa aproximadamente cerca de 350 libras. Es un macho grandote. Igualmente tenemos aquí una tortuga muy engreída, que tú le topas la concha y solita se levanta. Es una tortuga muy activa, pero como están allá durmiendo... El hora de la siesta. El hora de la siesta. El hora que enorme, ¿lo viste? Allá al fondo tenemos el macho más grande. ¿Sí la ves? Pero vamos a verlo si lo vemos aquí. Hasta aquí, mira. Ese es el más grande, ¿sí lo ves? Así. Ese es el más grande que está allá al fondo. Ese es el que te pesa pasado de las 300 libras. ¡Guau! Es muy duco. ¿Cuántos años tiene? Aproximadamente aquí las tortugas pasan de 80 años. ¡Guau! Sí, las hembras pasan de 50 años. Una tortuga te puede vivir aproximadamente hasta 150, 200 años. ¿Cuántos años? Más que vivos, ¿no? Sí, dime después de ahí, doctora de Vene. Aquí tenemos nosotros en estos corrales, cuando los babies nacen, entonces aquí los ponemos cerca de los dos años. ¿Hasta? Una vez que sí, una vez que cumple dos años pasamos los corrales de predactación, en la cual cumple tres años más y a los cinco, como te digo, seis años, quedan libres a la naturaleza. Aquí les vamos a comer tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, no todos los días, porque cuando van a ser repateados no van a encontrar la comida que ellos comen. Claro, no hay problema de acostumbre con los hombres. Porque ellos están como si estuvieran en su hábitat natural. Ellos están en donde, cuando van a ser liberados, van a encontrar este mismo tipo de tierra donde ellos van a ser liberados. Ya les voy a ver cómo es, aquí que se mantiene en cautiverio, este es para protegerla y no tener problemas, ya, las ratas, tanto las hormigas, entonces ese control se lo tienen cuidado. Aquí como podemos observar, este es un huevo de tortuga. Este huevo de tortuga, sí, es un huevo infértil, no eclosionó, pasó el tiempo de eclosion, el tiempo de periodo de eclosion es de tres meses y medio a cuatro meses. Una vez que pasó el tiempo de eclosion, no nació la tortuguita y quedó con hongo este huevo. Entonces, como ustedes ven, se van a preguntar, ¿por qué está rayado el huevo? Una vez que nosotros lo sacamos del nido, nosotros le ponemos una X, que es la posición del huevo para no moverlo. Porque si lo movemos nosotros, el embrión se muere, se mueve la yema y no te nace. Entonces, ese es el problema que tenemos ahí. Marcamos el número de la hembra, el número de huevo, el nido que puso la hembra, que está remarcada, cada hembra tiene su número. Y la población de pertenece. Si pueden tocarlo, no hay problema que esto es demostración, tengan cuidado que no se me lo rompe. Ah, entonces tiene su número de huevo. Sí, prácticamente dice que este huevo, que si no se chiude después de tres o cuatro meses, quiere decir que es infertile. Y, todas las veces que recolgono un huevo, la primera cosa que hacen es poner una X en la parte superior, en modo de saber de no moverlo más, porque si no se mueve el albúme, el tuorlo y el embrión muere, si fuese fértil. Seguen, luego, la femmina que le ha depostó, el día, todas las varias dates, lo mettono en la incubación. Y, como te explicaba, a seconda de la temperatura a cui lo pongono, superior o inferior a 30 grados, ottengono un maschio o una femmina. Obviamente, el 80% de las cosas que quieren son femmina. Gracias. Ok. Un lindo baby. ¡Oh, baby! Este lindo baby pertenece a la población de Cinco Cerros. ¿Cuánto? ¿Cuánto años? Tiene dos meses y medio. ¿Ya? Entonces, como te digo, una tortuguita, así cuando nace, nace con una yema amarilla. Esa yema amarilla es alimentación de ellos durante 30 días. Por eso que cuando...